El día de hoy El día de hoy El día de hoy Y es que llegaste tú Con tu sonrisa Vistiéndome de amor Matando brisas Y es que llegaste tú Ángel errante Y es que llegaste tú Mi pequeña amante Es difícil creer Que tú seas real Tu amor es amor Capaz de alejar Las penas que llevo Amor verdes A mi triste piel Cansada Y es que llegaste tú No puedo disimular Esto que siento Cada vez que estoy contigo Sale a renunciar Y el deseo de atraparte Entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción que a tu especial Y has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar Voy a conquistar tu amor Voy a ser que mía Sé que siempre salgo conmigo Pero dices a su risa Voy a conquistar tu amor Seremos nosotros tu riñón Tanto vueltas por el mundo Como los dos enamorados Y para siempre Voy a conquistar tu amor Voy a ser que mía Que voy a vestir esta ilusión Que ha robado mi calma y mi razón Voy a conquistar tu amor Voy a ser que mía Que no vengo Que no vuelvo a arrepentir Que tu amor Solo será para mí, para mí Voy a conquistar tu amor Voy a ser que mía Y esa chica es mía Casi, casi mía Te quiero por todas las cosas Que has dado a mi vida Te quiero porque eres mi amante Y también mi amita Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Te quiero por haber soñado Con mis mismos sueños Te quiero por haber sufrido Con mis sufrimientos Te quiero por lo que tú eres Te quiero por tus sentimientos Te quiero porque has compartido Mis penas, mis llantos Y mis desalientos Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto Era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el infierno No fuera tan frío Te quiero porque eres Mi fiel compañera Te espera y espera Con una sonrisa Y los brazos abiertos Para regalarme Vivías primaveras Por eso te quiero Te quiero por las cosas simples Que amaste la vida Te quiero porque has entendido Lo que yo sentía Te quiero por lo que tú eres Te quiero como nunca quise Te quiero por todas las cosas Que al mirar tus ojos Tu alma me dice Por eso te quiero Te quiero porque cuando mi canto Era triste cantaste conmigo Y fuiste trayendo la leña a mi nido Para que el infierno No fuera tan frío Te quiero porque eres Mi fiel compañera Que espera y espera Con una sonrisa Y los brazos abiertos Para regalarme Vivías primaveras Por eso te quiero Por eso te quiero Si a veces me volviera yo a encontrar Alguna vez Si el tiempo te dejara de vagar Daría un paso atrás Las mismas locuras del ayer Volvería contigo a cometer Si el tiempo te dejara de vagar Si el tiempo te dejara de vagar Volver a aquel lugar donde el amor Se nos perdió Tus ojos reflejaban ese gris Y un coño nuestro adiós Si el tiempo te dejara de vagar Si el tiempo te dejara de vagar Volvería la suficiente con mirar Si el tiempo te volviera yo a encontrar Si supiera donde estas En que lugar te encuentras hoy Te buscaría Para decirte que mi vida no tiene sentido Sin ti vida No tengo que dejar de vagar Por hacer ese sueño realidad Todo va mía Pero sigo mirando Con tu fotografía Yo ya había jurado Que no iba a entregarme Nunca otra vez Yo ya había perdido Toda mi esperanza Toda mi fe Toca el amor a mi puerta Y pregunta si puede pasar Y el corazón que me dice Merezco otra oportunidad Y hoy visto de gala mi ilusión Para darle otro comienzo Mis labios ansían el sentir El calor tibio de un beso Y haré Lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme Voy a entregarme Voy a entregarme En cuerpo y alma Daré Y esta suelta el corazón Sin pensar en el pasado Tal vez Llegó la felicidad La que tanto había soñado Y haré Lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme En cuerpo y alma En cuerpo y alma Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Llegó y hoy haré Lo que hace tanto tiempo debí hacer Voy a entregarme En cuerpo y alma Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Llegó el amor Hace tiempo que yo me enamoro Hace tiempo que tengo el corazón muy solo Voy a entregarme En cuerpo y alma Cuénteme lo que me cuente Valga lo que valga Hace tiempo que yo me enamoro En esta oportunidad Voy a jugármelo todo Voy a entregarme En cuerpo y alma Eh, salga el tiro donde salga Hace tiempo que yo me enamoro Hace tiempo que dejé de ser feliz Voy a entregarme En cuerpo y alma Y aunque tenga que sufrir al amor Yo no le voy a dar la espalda Hace tiempo que yo me enamoro No importa si otra vez yo lloro Voy a entregarme En cuerpo y alma Eso que usted ya la vi Sería la segunda tanda Hace tiempo que yo me enamoro Llegó el amor Y yo voy a ser feliz De todos modos Voy a entregarme En cuerpo y alma Si viene el amor Que venga Si viene el amor Que venga Si viene el amor Que venga Que venga y no se detenga Si viene el amor No voy a ser egoísta Te entregaré lo que tenga Si viene el amor Si viene el amor A mi vida da color Si viene el amor Y le cambiará el sabor Si viene el amor Ya pasé por el dolor Si viene el amor Te va a traer lo mejor Si viene el amor Que venga Que venga Que venga lo que convenga Si viene el amor Que venga A veces la clave está Y no escuchará la conciencia Si viene el amor Una aventura Que le quitará las dudas A mi corazón Si viene el amor Deja lo que llegue Deja lo que entre Que me llene de ilusión Si viene el amor Si viene el amor Si viene el amor